muy buenas a todos chavales aquí estamos grabando de nuevo para el canal estoy en fornite de salvar el mundo y os voy a explicar cómo se consigue se consigue el pin de rey de la tormenta y chavales veis como tengo la misión ahí del pin de rey de la tormenta 0% no sé muy bien ahora mismo qué misión es lo que sí sé es que hay que completar todas las misiones de las nuevas misiones que hay en valle latoso hasta la página número 19 yo la tengo aquí completadas vale aquí aquí podéis comprobar que pone enhorabuena has derrotado al rey de la tormenta comprueba tu correo electrónico durante los próximos días para obtener información sobre cómo conseguir un pin del rey de la tormenta físico vale se lo mandará supongo si no es muy caro pues lo compraré para tener el pin del rey de la tormenta así que chavales no me entretengo más os voy a enseñar a continuación qué es lo que he hecho en la última misión para poder conseguir el pin del rey de la tormenta chavales nos vemos en un momentito bueno chavales pues aquí estamos en la misión aquí veis el mostraco tan horrible y enorme que hay que destruir voy a colocar aquí una un osito a ver si porque aparecen enemigos por aquí por abajo por él por la parte de la isla esta que hay aquí y aquí no sé muy bien donde ya se están uniendo están uniendo gente porque han empezado la misión solo hay que irles disparando a unos cristales los cristalitos que aparecen en el monstruo en el rey de la tormenta que aparecen por su cuerpo ahí es donde hay que empezar a dispararle aquí chavales veis que de momento los cristales yo no los veo vaya rayaco que me acaba de lanzar dios especial este es el rey de tormenta que supuestamente hace la los ojos de tormenta que se ven las calaveras en las misiones hay que destruirle hay que destruirle los cuernos bueno aquí otra vez ahí veis los cristales que se ven ahí que estoy disparando en el costado debajo del brazo de lo izquierdo que por más que giro giro y giro el bicho también se gira digo es que tengo mala suerte a ver si levanta el brazo ahí le estoy dando un poquito se ve la energía como va bajando a ver destruye puntos débiles de cristales con ahí así que es lo que estoy haciendo disparando y como podemos ya ya somos ya somos tres jugadores vamos a dispararle a los cristales lo tiene en el brazo bomba otra vez después yo sé que baja la cabeza en el caso el poder el poder el rey de la tormenta el poder lo tiene en los cuernos como gira y manda una especie de onda no quita mucha energía pero bueno algo nos quita así que voy a seguir disparando a ver si con el arma esta es una de las más potentes que tengo pero no le está quitando mucha mucha energía por lo que veo o sea que bueno voy a probar con el francotirador no el francotirador es que se mueve tanto el rey de la tormenta que no le doy así que voy a seguir con la meta ahí vale ahí vale chavales ahí veis como acabo de destruirle un uno de los cristales a los que sale aparecerán en otro sitio ahora lo tiene en el otro brazo aquí que molesta mucho ahora lo tienen en otro brazo hay que ir dando vueltas todo el tiempo todo el tiempo en movimiento para que no me de con los disparos suyos y lanza también piedra aquí hay algunos enemigos de nivel 80 por ahí disparando vamos a destruirlos también a matarlos para que no mate a los amigos que están jugando aquí con los amigos con los demás jugadores así que a ver a ver a ver ahora hay que darle a los cuernos golpea con un pico el cuerno lo que pasa es que yo aquí me confundo y no le doy con el pico le doy con la espada aquí no le puedo dar tiene que ser los cuernos así que vamos para los cuernos ahí por poco me caigo aquí voy a saltar aquí porque no le puedo dar tampoco a ver a ver aquí aquí con la espada le quita energía pero no mucha no mucha así que pocos puntos de combate que conseguí porque en realidad hay que darle media vida aquí tirada menos más que tengo el chute de energía que puedo recuperar hay chavales ya vamos más o menos por la mitad del ataque hay que dispararle a ver que pone que hay que hacer no pone lo que hay que hacer supongo que será otra vez lo mismo dispararle a los puntos débiles que serán los cristales yo lo que voy a hacer me voy a lanzar con el con el foco este que es aquí que lanza a ver si paso por encima suya y le puedo disparar destruye los puntos débiles otra vez a ver donde aparecen los puntos débiles en el brazo otra vez otra vez otra vez a dispararle ahí los cristales aparece ahí se ve como se ve se ve perfectamente los cristales cuando le doy y que va bajando un poquito la energía no baja mucho pero es que se mueve todo el tiempo si se queda sequito ahí le he dado ahí le he dado muy bien como le doy como le doy como le doy hola el rayo me ha dado de lleno no puede darle a otro jugador me tiene que dar a mi hay chavales hay que darle en el brazo vamos a darle ahora en el pecho bomba le tiro la piedra y me quedo quito mira aquí acabo de destruir otra vez los del pecho vale a ver donde se aparecen ahora voy a moverme un poquito a separarme de los demás jugadores ahí en el costado izquierdo está vamos a disparar por aquí un gasto de munición alucinante de vida de armas también alucinante ya somos cuatro jugadores de la silla rato no se nos lo había dicho porque no me da ni cuenta a ver ahí en el costado ahí está entreteniéndose con otro jugador que está por ahí disparándole a ver se está girando se está girando bien a por mí creo a ver le estoy disparando pero es que no consigo darle es que se mueve demasiado bien y ahí 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 le he dado ahí le he dado y me ha visto ir al muestro que pedazo de cuernos que cuernos voy a cambiar de arma voy a intentar dispararle con un vasota me ha dado mientras me he quedado quieto vamos a dispararle con el lanzacalabaza a ver si le doy en el en los cristales a ver a ver ahora que está quieto ahí algo le habré dado supongo es que los tiene en el brazo pero también me sale en el costado y además sale siempre en aquel lado y por más que me giro siempre aparecen en la contraria no pero esto no voy a cambiar otra vez de arma porque el lanzacalabaza no es efectivo por aquí hay algunos enemigos vamos a quitarlos de en medio te digo que chavales nivel 80 no es tanto tengo nivel 127 como habéis visto al principio del vídeo vamos para arriba otra vez que ha hincado los cuernos hay que poner golpea con un pico pero yo como un gilipollas golpeo con la espada adiós se rompió otra vez otra vez para abajo otra vez media vida afuera menos mal que el shooter ya se ha recargado vamos a salvar aquí al chaval este al joe hero 15 y sigamos disparando chavales a los cristales que le aparecerán por el cuerpo ya queda poco para que sea destruido en una pasada tensión esta tela de guapa a mi me gusta mucho es algo bastante distinto a lo habitual de los fines de misiones de los eventos y de la de valle latoso vamos a poner unos cuantas de balas por aquí mientras yo cada que hago una pausa ya he dicho este dispara y chavales acabáis de ver como se han destruido los cristales que tenían en el brazo todavía hay que destruir algunos mas que creo que les van a aparecer no se donde yo estoy disparando por disparar porque en realidad no aparecen los cristales si creo que ha aparecido no ha aparecido como para mostrar por el chaval vamos a matarlo ahí a ver donde están los cristales ahora ah no le están disparando a la cara aquí no se que en la cara no hay vale están ahí en el costado izquierdo otra vez vamos a buscarlo ahi va creo que se han destruido otra vez no si se han destruido a ver los cuernos vale este creo que es el ultimo ataque ya es cuando se pone asi de espalda ya lo hacemos aquí que se dedique como ese doblete a ganarse el sueldo ahi vamos a destruirle aqui los cuernos ya con esto creo que se va acabando la misión aunque yo digo que cometo el error de darle con la espada cuando ya queda con el pico pero bueno algo de daño le hace ahi va ya se ha destruido aqui vemos chavales como ah no ah si la energía le va bajando la del todo disparando y le pongo se acabo fue de energía ha muerto el rey de la tormenta con esto podemos conseguir el ping del rey de la tormenta cuando nos manden por correo electrónico ha caído aquí por asalto a en posición y ya nada a recogerlo lo elijo el esquema y a bailar como siempre se hace chavales es como se consigue acordaros de que si ponéis a la misión que es la ultima tenéis que ir disparándole todo el tiempo a los cristales y a a los cuernos con el pico vale con el pico es con lo que hay que dispararle al 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 monstruo vale ya con esto aquí veis que soy el tercero en combate porque le esta dando con la espada en vez de con el pico un error mio aquí yo he llegado al nivel máximo ya de de esto aunque no lo parezca si esta el nivel máximo del p de comandante el cofe nivel 3 y con esto ahí se me veo bailando y con esto chavales ya digo que es lo que hay que hacer para conseguir hacer terminar las misiones de valle latoso y por consiguiente conseguir el ping del rey de la tormenta bueno chavales espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente video o directo del rey de la tormenta jajaja